Ahora que voy a hacer, mira tú, en el colegio tú eres al lado, en el recreo, no te voy a acompañar. No importa la gente, no importa la universidad, no importa lo que estudiarás, no importa lo que te voy a encontrar. No importa la gente, no importa lo que estudiarás, no importa lo que estudiarás, no importa lo que estudiarás. Es abrazar A tu me cabe Que sigo a Dios de amor Que sigo a Dios de amor Que sigo y leo Que sigo a Dios de amor Que sigo a Dios de amor Que sigo a Dios de amor No sé qué sentir Cuando te vengaste a mí De a mis amigos 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 Tus amigas me han contado Que tu padre no me quieren a mí Que a ellos no hay duda Que yo creo que a ti 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 Que se puede confundir Que yo creo que a mi mente Para nosotros a ti Que es un amor como el nuestro Que no se puede robar Que no estén de acuerdo Tu papá y tu mamá Que el amor como el nuestro Que no se puede robar 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 ¡Sigamos conmigo nuestro! ¡Sigamos conmigo nuestro! ¡Sigamos conmigo nuestro!